Nene León Cubo Sorpresa Nene León Una jirafa Nene León Nene León Nene León Quiere viajar a África Pero de camino ¡Qué miedo! ¡Un cocodrilo! ¿Qué hacemos? Rugir, rugir Rugir para ser feliz Rugir, rugir Rugir para ser feliz Soy el rey de la sabana Y no tengo miedo a nada Soy el rey de la sabana Y no tengo miedo a nada Nene León Quiere viajar a África Pero de camino Pero de camino ¡Qué miedo! ¡Un reino! ¿Qué hacemos? Rugir, rugir Rugir para ser feliz Rugir, rugir Rugir para ser feliz Rugir para ser feliz Soy el rey de la sabana Y no tengo miedo a nada Soy el rey de la sabana Y no tengo miedo a nada Nene León Quiere viajar a África Pero de camino Pero de camino Pero de camino Pero si es duro ¡Vamos allá! ¡Viva! Rugir, rugir Rugir para ser feliz Rugir, rugir Rugir para ser feliz Soy el rey de la sabana Y no tengo miedo a nada Soy el rey de la sabana Y no tengo miedo a nada Imprime, recorta Y a decorar Nene León Soy un rey de la sabana Soy un rey de la sabana Soy un rey de la sabana Necesito inventar Llévame a la calle Tengo ganas de gritar Corre, baila, salta, rufe Salva, salva, salva Grita, alto y fuerte, fuerte Salva, salva, salva Salva, salva Salva, salva Salva, salva No me puedes controlar No me puedes controlar Soy un león peor Necesito libertad Llévame a la calle Tengo ganas de gritar Corre, baila, salta, rufe Salva, salva Grita, alto y fuerte, fuerte Salva, salva Salva, salva Salva, salva Salva, salva 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 Nene León Para ser un león muy fiero Hay que comerse el primer plato entero Todo, todo Un bote de queso, un bote de patatas Aquí de gallina, un crema de algas ¡Qué rico! Soy fiero, soy fiero Soy como un nene Soy fiero, soy fiero Soy como un nene Para ser un león muy fiero Hay que comerse el segundo y el primero A ver quién gana Arroz con frijoles, haré pa' rellenar Raviones con tuco, tortilla francesa ¡Qué rico! Soy fiero, soy fiero Soy como un nene Soy fiero, soy fiero Soy como un nene Nene león Para ser un león muy fiero Ya me comí el postre ¡Ay, qué rico! Soy fiero, soy fiero Soy como un nene Nene león Nene león quiere viajar a África ¿Cómo podemos acompañarle? Para atravesar montañas Vamos a viajar Vamos a viajar Vamos a viajar Tres 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 Para atravesar Para atravesar Los mares Los mares Vamos a viajar Vamos a viajar Vamos a viajar Para atravesar Para atravesar Las nubes Las nubes Vamos a viajar Vamos a viajar Para disfrutar el doble Vamos a viajar con Amigos 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 Lluvia, vete ya, quiero salir a jugar Si tú no te vas, mis amigos no vendrán Lluvia, vete ya, quiero salir a jugar Si tú no te vas, mis amigos no vendrán Lluvia, me da igual, voy a salir a jugar Mis amigos y yo, vamos a chapotear Lluvia, vete ya, quiero salir a jugar Nene León Todos saben, todos saben que a Totem No le gusta, no le gusta que le mojen Si no quieres, si no quieres que se enoje No eches agua, no eches agua, señor Totem No, Tugo, no le mojes No, Pío y Pía, no le mojéis Os lo merecéis, Pío y Pía Todos saben, todos saben que a Totem no le gusta, no le gusta que le mojen Si no quieres, si no quieres que se enoje No eches agua, no eches agua, señor Totem No, Nene León, no le mojes Bien, Nene León No está bien molestar a señor Totem Hay una canción clásica que dice así Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Atención, ahora vamos a variar un poco Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Y U de melena, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Y con la tortuga, tu voz Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Caparazón, boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies ¡Nene león! ¡Cumpleaños feroz! ¡Cumpleaños feroz! Te desea, nene león ¡Cumpleaños feroz! Imprime, recorta y a decorar ¡Nene león! Uy, Totem parece triste, vamos a hacerle reír ¡Totem ríe, ríe, Totem! Damos vueltas a Totem Queremos verle reír Porque si Totem se ríe Yo me pongo muy feliz ¿Te ríes, Totem? Totem ríe, ríe, Totem Damos vueltas a Totem Queremos verle reír Porque si Totem se ríe Yo me pongo muy feliz ¿Te ríes Totem? No Totem ríe, ríe Totem Damos vueltas a Totem Queremos verle reír Porque si Totem se ríe Yo me pongo muy feliz ¿Te ríes Totem? ¡Nene León! Amigo tubo Siempre tan elegante Luziendo tus gafas Luziendo terapes Oh amigo tubo Sácame a bailar Un día con tubo Es un día genial Baila así Baila amigo tubo Baila para mí Baila así Baila amigo tubo Baila para mí Así Para mí Así Para mí Baila para mí Baila para mí Amigo tubo Amigo tubo Siempre tan elegante Luziendo tus gafas Luziendo terapes Amigo tubo Sácame a bailar Un día con tubo Es un día genial Baila así Baila al kuldu Baila así Baila amigo tubo Baila amigo tubo Baila para mí Baila para mí Baila así Baila para mí Así Nene León Si no te lavas los dientes No puedes ser un león Porque cuando muerdas fuerte Va a darte un gran dolor Lávalos, la la la, lávalos Lávalos, la la la, lávalos Lávalos, cepillados Lávalos, cepillados Lávalos, cepillados Si solo comes dulces No puedes ser un león Porque cuando muerdas fuerte Va a darte un gran dolor Lávalos, la la la, lávalos Lávalos, la la la, lávalos Lávalos, cepillados Lávalos, cepillados Lávalos, cepillados Lávalos, la la la, lávalos Si te lavas bien los dientes Si puedes ser un león Con una boca bien fuerte Que león tan feroz Lávalos, la la la, lávalos Lávalos, la la la, lávalos Lávalos, cepillados Lávalos, cepillados Lávalos, cepillados Lávalos, la la la, lávalos Lávalos Si te gustó, suscríbete Y sigue viendo más videos Lávalos Lávalos, cepillados Lávalos, cepillados Lávalos, cepillados Lávalos, cepillados Nene León Cucutras, cucutras, nene león, ¿dónde estás? ¿Dentro del cubo? ¿Subido al árbol? ¿Detrás del tótem? Cucutras, cucutras, Tugo, ¿dónde estás? Cucutras, cucutras, Tugo, ¿dónde estás? ¿Detrás del tótem? ¿Subido al árbol? ¿Dentro del cubo? ¿Dentro del cubo? Cucutras, cucutras, Pío y Pía, ¿dónde estás? Cucutras, cucutras, Pío y Pía, ¿dónde estás? ¿Dentro del cubo? ¿Detrás del tótem? ¿Subidos al árbol? ¿Subidos al árbol? Cucutras, cucutras, Tugo, ¿dónde estás? Cucutras, cucutras, Tugo, ¿dónde estás? Nene león quiere viajar a África Y ver leones fieros, fieros de verdad Con su colita, con su melena y con sus garras Nene no se asustará Nene león quiere viajar a África Y ver leones fieros, fieros de verdad Con sus pequitas, con sus bigotes y con sus garras Nene no se asustará Nene león quiere viajar a África Y ver leones fieros, fieros de verdad Con amigo Tugo, con Pío y Pía Y con sus garras, Nene no se asustará Tugo está escondido en su caparazón Y no va a salir, hasta que digas champiñón, champiñón Pororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Y no va a salir, y no va a salir, hasta que digas corazón, corazón. Tuvo está escondido en su caparazón, y no va a salir, y no va a salir, hasta que digas pororo, 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 pororo. Pororo, 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 pororo. ¡Nene León! ¡Limpio! ¡Pelo! ¡Tu uno tiene pelo! ¡Agua jamón! ¡Agua jamón! ¡Agua jamón! ¡Agua jamón! ¡Pompas, pompas, pompas! ¡Pom, pom, pom! ¡Cara! ¡Limpia! ¡Brazos! ¡Limpio! ¡Coco! ¡Limpio! ¡Agua jamón! ¡Agua jamón! ¡Agua jamón! ¡Agua jamón! ¡Agua jamón! ¡Pompas, pompas, pompas! ¡Pom, pom, pom! ¡Agua jamón! ¡Agua jamón! ¡Agua jamón! ¡Agua jamón! ¡Pompas, pompas, pompas! Imprime, recorta y a decorar